en la ciudad de México ay que barbaridad no hombre, pero lo que pasa es que estoy sorprendida que bárbaro Tony que bárbaro aquí con el Junior no hombre, si Nacha le va a quedar no, no y esas si eran canciones no, claro que si bueno pues le contamos mi historia pues mi historia es triste no, 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 al contrario bueno, somos regresados de la academia de Andrés Soler de la ciudad de México y mi esposo de Limba el Instituto de Bellas Artes músico, David Cruz David Cruz bueno, pues orgullosamente casado conmigo desde hace 40 años verdad mi amor así es de que bueno, pues ya que más historia, ya con 40 años ya que les cuento, no pero bueno, claro que si hace 40 años tuve yo el gusto el honor de conocer a una gente tan valiosa como él que ya traía una trayectoria artística bastante amplia con aquel grupo que se llamó Los Lobos de la Frontera fueron los primeros que grabaron la canción de Eslabón por Eslabón de mi suegra en paz descanse Juanita Cruz y bueno, y otros éxitos también como que nos enterren juntos y bueno, demás y bueno, toda esa trayectoria se convirtió en maestro de música daba clases de acordeón, de bajo sexto, de guitarra, de teclado y bueno, hasta que pues empezamos a manejar un poquito de teatro pues obviamente vinieron mis dos maravillosos hijos Pablo y Mauricio que yo hubiera querido que fueran arquitectos o fueran doctores pero también les gustó la maroma o sea que aquí andan también, ¿verdad? Pablo es compositor y bueno, ha hecho grandes temas para señorones como Gerardo Ortiz como Noel Torres está trabajando con el señor de Villar estuvo trabajando en Gerencia 360 en Dell Records y bueno, pues gracias a él pues subsistimos nosotros, ¿verdad? porque él sí aprendió lo que nosotros no aprendimos en este medio a cobrar así es de que pues ellos sí están cobrando así es de que ha abusado Tony porque ya los juniors vienen con esa idea yo creo que ya la tienen por ahí, ¿verdad? sí en realidad no le hacemos a la cantada pero yo siempre he dicho que actor o actriz que no canta, baila, cuenta chistes pues mejor que que se vaya a vender pepitas a un a un abajo de un puente, ¿no? pero bueno estos ritmos son de los que no se olvidan a mí me traen muy buenos recuerdos ojalá que a ustedes también digo ya después de escuchar al Gantoni no, pues vamos a aventarle algo también del recuerdo allá antes ya había también bonita música bonitas letras vamos a ver vamos a ver adelante ajá Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí te das el sol de divorciar a todas las que vas a caminar miren y es más que uno así loca yo me muero por su amor Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí y así se baila en los sesenta se baila y así se baila en los sesenta y así se baila en los sesenta Y en vez de Aga y Costa no le llega nunca a él Eddie, Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí Con su guitarra toca rock and roll Diciendo no hay nadie como él Y si al oído me llame la puta Con el cuadro pues es todo un llame Eddie, Eddie Así es Eddie, Eddie Eddie Y aquí con Frank y Carmen Sonido de Tony Aguilar Eddie, 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 gracias A ver aquí dejamos el micrófono a quien le corresponde Aquí tenemos una, aquí a la izquierda Mira que ya me canso O sea que en los sesentas Bueno, sesenta y cachito, ¿verdad? Vamos a dejarlo en sesenta ¡No me llame la puta!